bueno chicos es tiempo de iniciar la semana con lo mejor de la comunidad con cap y cosas random para llegar a 10 minutos y no olvides que si menciono algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas está en la descripción ahora sí sin más preámbulos comencemos empezando por una noticia interesante que hará que toda la población de riesgo bueno se muera de un infarto los transformers van a regresar a la animación con una película no solamente una serie aún no hay muchos detalles de la misma pero sí después de un largo tiempo sin que sus animaciones brillen tanto los transformers traerán su combate a la gran pantalla habrá que esperar más detalles pero esta noticia sin duda alguna batirá cuando menos récords nostálgicos y en otra noticia que hará que todos los usuarios del banco del bienestar salten de sus asientos los pitufos van a continuar con más películas animadas si ellos ya tienen un historial de eso y no es muy bueno sin embargo ahora lo harán 100% en la animación con animación más clásica según dicen las malas lenguas y lo harán en un musical incluso se menciona que con esto en mente rihanna será elegida para hacer la voz de puta fina y esta película será un musical que llegará en 2024 esperemos con buenos resultados ahora pasando a una noticia que asumo es negativa la serie animada de los ex falsa ha sido cancelada para los que tengan menos de 40 años los sexual fue una serie de misterio muy centrada en este tema de los aliens y demás que tuvo un gran auge de popularidad por el canal Fox y es el padre de muchas cosas del tema de las conspiraciones y los aliens de hecho disney revivió la serie hace un par de años y querían hacer una adaptación al formato animado desde luego aquí el gran problema es que esto no es los hombres de negro no podían hacer algo que le llegara a todo público y fuera digamos family frame o atractivo para una gran brecha ya que obviamente los ex falsa es algo dirigido a público más maduro y desde luego bueno la población de riesgo no quiere ver algo con los estándares de animación de disney así que a pesar de que se dice que la temporada completa ya estaba lista han decidido desecharla en vez de seguir haciendo el ridículo y en una última noticia animada netflix para finales del año 2023 quizás en diciembre piensa sacar la secuela de pollitos en fuga esta se llamará el amanecer de los nuggets y según se menciona es un producto con el que netflix piensa o quiere incluso competir por premios por otra parte y entrando a los temas de la televisión se menciona el actor británico john lowe conocido por su papel de charlie spring en la serie de hearts trooper bueno va a seguir trabajando con netflix y él será el encargado de interpretar a la versión adulta de wickham el hijo de la bruja escarlata para la serie de agatha harness de hecho quizás la vuelca de tuerca sea que en esta versión bueno en este universo él es el hijo de agatha y eso sea un conflicto con la bruja escarlata pero bueno a ver qué sucede realmente agatha harness es un producto que se ve nació muerto pasando a una noticia más de netflix para la tercera temporada del brujo tendremos el regreso de henry cavill si el actor ya renunció sin embargo terminó de grabar la tercera temporada y de hecho al padecer un par de episodios de la cuarta y será hasta ese momento ya con la serie técnicamente habiendo pasado la mitad de su historia que liam helson tomará el relevo a ver si alguien la sigue viendo después de eso por otra parte se menciona que la actriz sydney chander conocida por the pistols y don't worry darling ha sido elegida para protagonizar la próxima serie de alguien y tomar el relevo de señor y weaver aún no hay muchos detalles pero sería oficial que ella sería la protagonista y bueno retomando un poco el tema de los x-men ya lo dije hace un par de minutos disney intentó revivir esto como parte de sus intentos de capitalizar con la población de riesgo y traer de vuelta a los clásicos de los 90 aunque las últimas dos temporadas bueno vamos a decir no jalaron tanta audiencia como se hubiera esperado ahora y como no podía ser de otro modo en esta época el reboot se viene en camino siendo lo interesante que ryan kogler conocido por ser productor de pantera negra va a estar a la cabeza del mismo y ya se espera que esto sea 100% inclusivo así que prepárense para un fox molder negro y no binario y para una dana scully feminista gorda y resentida con la vida y muy seguramente el único hombre blanco heterosexual será el villano y el hombre del cigarro y si ya sé que suena que estoy siendo un poco dramático pero vale no es completamente imposible que algo así pase usted no aprende verdad pasando a otra noticia se ha comentado que la actriz anne hathaway a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo va a protagonizar una película de terror sobre dinosaurios aún no hay muchos detalles acerca de lo mismo pero el parecer será una científica con con gran pechonalidad que descubre que se están clonando dinosaurios pero en vez de llevar esto a un bonito viaje con niños por el mundo de los dinosaurios nos meteremos en algo de terror y acción básicamente dino crisis y no me sorprendería que técnicamente tuviera licencia de capcom pero bueno al hathaway contra dinosaurios estoy seguro que esa frase provocará más de una paja a mis espectadores entrando en más temas de poca originalidad bueno ya se habla prácticamente ya está listo el reboot de la serie blossom para los que no lo sepan esta fue una serie que se estrenó a principios de los 90 y que estaba protagonizada por la esposa de sheldon cooper era una serie acerca de la familia problemas de adolescencia y demás honestamente no la vi estuve buscando la reseña de wikipedia pero medio flojera obviamente bueno lo que se busca es hacerlo todavía más obviamente lo que se busca es hacerlo más feminista y bueno creo que ya no tengo que entrar en materia del tema desde luego estarían buscando que en mi para flower estuviera en la serie de alguna manera pero a ver qué sucede si no vi la serie original mucho menos voy a ver esta ahora ya entrando en el tema del cine se habla de nuevos proyectos del planeta de los niños y recuerdan los últimos con las precuelas que eso dicho entre comillas estuvieron a cargo de fox y si mal no me equivoco fue en 2017 cuando salió la última película ahora quieren volver a hacer más películas de hecho esperan llegar hasta el momento en el que la humanidad se viene abajo y quizás un reboot de las películas originales con charton gestón si ya sé que para muchos eso sería un pecado contra el cine pero a cosas peores ya ha hecho disney a estas alturas y no me refiero a la esclavitud infantil faltará ver qué sucede y voy a decir que las películas de fox aunque no me gustaron mucho no me parecen mal así bueno creo que le puedo dar el beneficio de la duda por otra parte la actriz lupita y un ya ha sido confirmada como la gran protagonista de la precuela de un lugar en silencio ya saben esta que mostrará como estos perros de predator llegaron a la tierra en meteoritos y acabaron con la humanidad de la forma más tonta posible porque son débiles al ruido en un mundo en el que existe el de metal noruego pero eso es tema para otro vídeo el caso del asunto es que la película ya está en grabaciones y debería llegar en 2024 y en otro tema del terror bueno bloom house ya va a empezar a retomar esa bella tradición de hacer que todas las películas de terror sean más largas que las fases de marvel desde luego megan va a tener secuelas muchas secuelas eso era más que esperable y quizás quiera convertirse en el nuevo chucky pero de la que no esperaba secuelas y lamentablemente va a ver y quizás más de una es black font esto me llama la atención porque black font era un relato de joy hill el hijo de stephen king y ya se terminó y esto me suena a una especie de niños del maíz continuar un trabajo como ese no simplemente no suena una buena idea pero vamos a ver qué pasa pero bueno pasando a una secuela que si suena una buena idea estamos ya en el tema de alita 2 como recordarán la primera parte creada por james cameron y robert rodríguez bueno lamentablemente fue más una película de robert rodríguez y no lo digo porque no me guste su trabajo sino porque los proyectos de rodríguez suelen pasar un tanto desapercibidos e ir juntando fans con el paso del tiempo y justamente tener secuelas un tanto tardías y eso es lo que pasó aquí pero al fin al fin el ruido de los fans alcanzó a disney y va a haber secuela una con la que se dice podrían incluso soltar dinero suficiente para que se vea con calidad similar a avatar 2 ahora pasando a un tema absolutamente wata folk alec balwin ya ha regresado a grabar la película rus para los que no estén al pendiente o no sepan qué diablos significa esto la cosa está más o menos así hace ya cosa de un año creo un poco más balwin disparó un arma en las grabaciones de esta película pero al estilo del cuervo esta arma estaba cargada con munición de verdad y el tiro de balwin mató a dos personas incluyendo la encargada de fotografía y bueno ya después de todo lo sucedido balwin ha salido libre salió completamente sin pena y de hecho se retiraron los cargos ya que la culpa como debía hacer se le cargó al encargado de las armas de fuego el cual tengo entendido tampoco va a pisar la cárcel únicamente va a tener que buscarse una nueva profesión y bueno la película rus va a llegar a cines en algún momento porque se está regrabando ahora entrando a más malas noticias el remake de street fighter sigue adelante digo para lo que ya están siendo las películas de superhéroes eso no debería ser algo malo de otro mundo sin embargo se dice que en esta ocasión buscaron que dan y michael pilope directores sin experiencia real en el cine y conocidos por cosas como cortos de terror se encarguen de la adaptación no es que eso sea malo per se siendo honesto pero bueno parece que no se están esforzando en buscar a la mejor opción y seamos honestos nunca ninguna película va a ser mejor que la primera street fighter porque no tendrán a raúl julia y bueno ahora en otra nota what the fuck a pesar de que es una película técnicamente nueva al menos para sus estándares realmente no tiene una fan base que esté pidiendo más a gritos moana tendrá su live action aquí en la parte que podemos decir es interesante es que la roca va a repetir su papel como maui mientras que moana también sería interpretada por la actriz a louis carvalho o como se pronuncie su nombre lo siento no tengo idea de cómo se hace esto la película debería llegar en 2025 y bueno a ver qué sucede yo estoy seguro que le va a ir mal como a casi todo lo que hace disney en ese aspecto ahora entrando en algunos temas de marvel kank ya podría estar completamente derrotado y en problemas sin siquiera haberse enfrentado a los vengadores ya todos sabemos que el actor está en problemas legales por aparentemente maltratar a su novia aunque se decía que había salido avante del problema demostrándose que nunca la agredió bueno ahora nueva evidencia al parecer ha salido y si esta lo deja bastante mal parado el caso del asunto es que bueno ya saben hollywood no perdona actualmente y lo que hiciste hace 20 años es razón suficiente para destruir tu vida actualmente y a mitad de eso marvel ya prácticamente lo habría despedido no sólo eso sino que podrían modificar sus próximas fases para eliminar a kank a ese nivel de problemas podría llegar todo esto faltará ver cómo sale es librado el actor de esta situación pero todo se ve bastante negro en su futuro y otro proyecto al que no parece que le vaya a ir nada bien es a los guardianes de la galaxia las primeras reacciones de la crítica ya han llegado y son bastante apagadas más que nada dejándolo como un proyecto un tanto olvidable aunque eso sí hay unas críticas como las de rolling stone que son bastante negativas le dieron con todo a la película y esto sumado a la mala recaudación que ya se espera bueno sería un clavo en el ataúd para un proyecto que se esperó por años para el final nacer muerto a eso también hay que sumarle otras cosas como que ya se ha filtrado aparentemente que el alto evolucionario creó a sobre rain que ninguno de los guardianes va a morir y demás que esto no solamente es malo para marvel sino para james gunn ya que si warner se termina de dar cuenta que él no es un director ultra taquillero bueno su tomorrow verso ya puede irse despidiendo con una única película me es algo del tema pero bueno guardianes de la galaxia al parecer va a fracasar desde ya y ahora entrando a otra de las notas what the fuck disney sigue los cambios de género y se menciona que la película de los fantásticos podría cambiar el género de la mole volviendo la mujer y no es broma podrían cambiar el género de la mole e incluso quizás de la antorcha humana dejando solo a mister fantástico como el único hombre del equipo y para estándares actuales sin lugar a dudas va a estar bastante masculado bueno pasando a una nota que tampoco creo sea muy alentadora la actriz scarlett johansson a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo habló de la viuda negra diciendo que tan simple como esto que no volverá al personaje y no cree volver a marvel esa época de su vida ya acabó es curioso porque se había dicho que iba a ser productor y demás de muchos proyectos pero bueno al parecer no congenió con la empresa y sólo se irá con unos cientos de miles de millones de dólares a su casa lo cual por cierto deja ryan reynolds como el hombre más estúpido del mundo pasando a noticias del trepamuros craven será clasificación r si recuerdan la película ya era considerada un fracaso antes de existir por ser algo demasiado diferente al cómic por poner a craven como un animalista y en general por ser un proyecto de villano hecho por sony eso ya es una señal de fracaso y la empresa desesperada por bueno salir avante decidió ponerle violencia explícita hacer la clasificación r en un intento desesperado de bueno hacer dinero con las tripas y tetas de fuera a ver si lo logran y en una última noticia la actriz en daya está programada o cuando menos está negociando volver al universo del trepamuros pero al parecer la señorita ya se siente riva y aparte de una buena compensación económica está exigiendo ser un personaje importante y marvel sigue lo suficientemente estúpido para estar dispuesto a convertirla en la gata negra en spiderweb o en alguna versión alterna de la gata negra y ella junto a spider holland se enfrentarían a algún villano que podría ser kingpin o escorpio o quizás ambos no suena muy alentador pero bueno capaz ni siquiera llega a suceder y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima